en tijuana existe una oficina para atender a los veteranos del ejército de los eeuu que han sido deportados a méxico después de que sirvieron varios años en algunas zonas de combate en varios países del mundo en la actualidad solo en la región de encenada playas de rosarito y tijuana viven 25 veteranos del ejército estadounidense deportados a esta zona y que unidos por esta oficina pretenden regresar un día al país por el que lucharon si mire esta oficina primordialmente es para la atención de nuestros veteranos deportados nuestros hermanos que sirvieron en el ejército de eeuu áreas de combate o dentro del mismo ejército aunque no hayan ido a combate estaban dispuestos a dar su vida para proteger la libertad del país que los ha descartado en la oficina se les apoya con documentación orientación y ayuda para introducirse en la sociedad mexicana el director de la asociación indicó que la organización de apoyo tiene contacto con otros grupos de veteranos deportados de otras ciudades como mexicali ciudad juárez guadalajara y tamaulipas con información e imágenes de manuel rosal espadilla corresponsal en tijuana notimex